Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más en Mami Costurera. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa mochilita. Vean, nada más. Así que comenzamos. Miren, yo compré esta mochilita, me encantó, la amé. Vean nada más cómo está. Y encontré otra súper barata, así que esta la quiero usar de molde. Voy a cortar, voy a descoser todas sus costuras, pero quiero que la vean primero cómo está. Vean. También trae una partecita aquí para que quede un poquito más duro. Es un tipo de plastiquito. Trae un forro y trae la parte principal. Lo que hice fue sacar los moldes y los patrones se los dejo aquí. Póngale pausa para que los puedan copiar. Todo está hecho con centímetros. Y nada más es cuestión de pasarlas a su tela o vinipiel. En este caso yo estoy usando esa vinipiel y para tapar las costuras del cierre voy a usar un poquito de dubetina. En total tengo dos piezas de dubetina, dos piezas de vinipiel, dos laterales y un solo óvalo. También necesitamos un cierre. Y para empezar a coser vamos a agarrar uno de los rectángulos, lo cosemos frente con frente. Le vamos a dar vuelta y hacemos un pespunte, tal cual como si estuvieras cosiendo cualquier cierre. Si te fijas estoy usando el mismo prensatelas. Remata siempre al principio y al final. Y así nos queda. Ahora cortamos las partes excedentes del cierre. Vamos a poner la dubetina en la parte de atrás y el cuadrito de vinipiel en la parte de adelante. Cosemos esto a un centímetro, solamente ten cuidado donde está el cierre. Después doblas y haces un pespunte, así tal cual como se ve. Y haces lo mismo del otro lado. Cortas los excedentes. Ahora vamos a marcar mitades en nuestro óvalo, así. Puedes poner un alfiler, puedes hacer una marca o hacer una muesca, tal cual lo estoy haciendo yo. Ahora doblas por el otro lado y también haces otra marca. En los dos lados. También vamos a hacerlo con nuestro cierre. Marcamos mitades. Ahora, fíjate, esta partecita la vamos a coser a esta parte. Así, ¿ok? Enfrentamos frente con frente. Y después vamos girando esta parte para poder coser. Hay que mover las piezas despacito, con cuidado y pasito a pasito. No vayas a coser hasta la parte de abajo. Hay que dejar un centímetro más o menos sin coser. Haz tu remate y listo. Mira, así queda. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Igualmente, coses hasta un centímetro antes. Previamente puedes ponerle cualquier tipo de aplicación. Ahora vamos a agarrar una pestañita chiquita. Le vamos a pasar el encendedor para que no suelte esos hilitos. Y dependiendo, pues, la tipo de argollita que tengas, se la puedes poner así. Yo te recomiendo que lo dejes un poquito más largo para que cosas el excedente y no estés batallando tanto. Esto lo vas a coser con una puntada en recto, así. Vamos a abrir un poquito el cierre para no batallar tanto al momento de darle la vuelta. Ahora vamos a coser, como lo hicimos del otro lado, igualito. Y también cosemos hasta un centímetro antes. Ahora vamos a abrir, fíjate bien. Y lo vamos a acomodar para que quede de esta manera. Que se enfrenten estas partes. Y simplemente vamos a coser a un centímetro. Estira bien para que no te vayan a quedar pliegues. También lo vamos a hacer por el otro lado. Cortas el excedente. Y ahora, con una tira de dos centímetros de pellón, vamos a rodear estas partes. Esto es opcional. Igual también le puedes poner un forro. Y con cuidado vas a coser por todo el contorno. Esto es como si fuera un tipo bies, pero no hay necesidad de doblar dos veces, ya que el pellón no se deshilacha. Entonces lo puedes hacer directamente, y por eso solamente son dos centímetros. Y así es como nos queda. Tal vez en un color blanco hubiera quedado mejor, pero por el momento era el único pellón que tenía. Ahora sí, le vas a dar la vuelta. Y listo. Ya tienes tu nueva bolsita, llavero, como lo quieras usar. Ponle algo de relleno para que se adapte la forma mucho mejor. Saca bien todas las costuras. Y en este caso, mira, yo le quise poner un parche hasta el final para saber cuál era el que le quedaba mejor, que le combinaba más, pero también esto lo puedes hacer incluso antes de cortar la tela. Este parche, como se pega con la plancha, está súper fácil y súper rápido. Ve, quedó precioso. Yo le puse este llamarito, pero la verdad es que le puedes poner cualquier tipo de cosita. Espero te haya gustado mucho este videíto. Acuérdate que tengo TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.